Señores, yo les hablaba en el segmento anterior de que a veces los contratos son papel mojado, papel mojado. Cuando Tennis Crawford firmó para pelear contra Aeros Pense, había una cláusula de revancha inmediata. Una cláusula de revancha inmediata. Esa cláusula ahora lo que me han dicho a mí es que ya no va bajo ningún concepto. Va a ir al menos por ahora la pelea de Crawford y Spence parte dos. Hay varias razones. Una razón es que Spence se operó de catarata para corregir un problema en el ojo. Otra razón es que Crawford no la quiere. El público no la quiere. Amazon Prime no la quiere. Crawford está, lo que me cuentan a mí, fijado 100% en Canelo Álvarez. 100% en Canelo Álvarez. Él no quiere más nada. La gente habla de la pelea contra Yaron Ennis. Señores, esa pelea no va a venir. Sencillamente la pelea no va a venir. Por eso yo hablaba de que hay un cuello de botella. Hay un tapón en torno al Canelo. El Canelo tiene prisioneras, las 147, las 154, las 160 y su división. Hay movimiento alrededor de eso, pero Canelo tiene el mando porque el campeón principal y absoluto del peso, Walter no quiere pelear con nadie que no sea Canelo. Porque en 154 hay gente esperando para ver qué es lo que va a hacer Germán Charlo, que peleó con Canelo y ahora lo han puesto de campeón en receso. Porque en 160. Se habla de que Germán Charlo va a pelear con Canelo. Y todo el mundo está esperando a ver qué pasa. Y porque Canelo no quiere enfrentar a los mejores en su propia división. El otro día estaba escuchando a Pauli Malinagui. Pauli Malinagui es un tremendo analista de boxeo. Tremendo analista de boxeo. Y Pauli Malinagui decía una cosa. A Canelo hay que despojarlo de los títulos. Decía Pauli, yo decía, caramba, es demasiado, demasiado fuerte lo que está pidiendo Pauli Malinagui. Despojar a Canelo de los títulos o al menos de algún título. Que si Canelo no está dispuesto a enfrentar las peleas mandatorias. A mí no me gusta la palabra mandatoria, es obligatoria. Pero bueno, ya se ha quedado como parte del léxico. De mandatory, en inglés, mandatoria. Si Canelo no quiere enfrentar las peleas mandatorias, pues tiene que dejar el título a un lado. Y tienen parte razón Malinagui. Lo que pasa es. ¿Quién tiene los pantalones de decirle al Canelo, te vamos a quitar una faja? ¿Quién tiene los pantalones? Ya alguna vez pasó. Ya alguna vez pasó. Ya alguna vez la federación le quitó un título a Canelo porque no lo defendía. Pero eso fue hace mucho tiempo. Cuando todavía Canelo no tiene el poder que tiene ahora. Vénganse a pensar a todos los campeones que han sido absolutos. En algún momento, algún organismo le exige defender algo. Y este campeón decide defenderla o no. Incluso al propio Germán, Germán Charlo, cuando él subió a pelear contra Canelo, le quitaron el título de la OMB. Si Canelo no quiere enfrentar, por ejemplo, en el Consejo Mundial al campeón interino, que es el número uno, David Benavides. Y no quiere enfrentar al campeón regular, que es David Morel, que es el número uno. Bueno, que le quiten el título. Que le quiten el título. Si siguen enfrentando a un Charlo, al otro Charlo, a Crawford, lo que pasa es que hay un tecnicismo acá. El tecnicismo acá es que cuando un campeón pelea contra campeón, lo otro espera. Entonces ellos dicen, bueno, él peleó contra un campeón Junior Werther. Él va a pelear ahora contra un campeón mediano. Y después va a pelear contra el campeón Werther. Sí, pero yo creo que tiene que haber el punto intermedio. ¿Y tu división qué? ¿Y tu división qué? Yo siento que Canelo, vuelvo y repito, no es el gran culpable. No es el gran culpable. Canelo sencillamente está aprovechando una situación creada y un espacio que le permiten. Porque Mauricio Soleimán, que yo sepa, que yo sepa, no ha puesto nunca en 3 y 2 a Canelo. Porque Mendoza, Libertico Mendoza, que sepa yo, nunca ha puesto en predicamento a Canelo. Y habrá que ver qué es lo que hace Paco Balcarce con la OMB y qué es lo que hace este hombre PIPOS con la federación. Pero nadie le ha dicho a Canelo, óyeme, tú vas a pelear contra el otro en el ranking de mi categoría. ¿Tú vas a pelear con el que te obliga o te señala el organismo? No, nadie tiene los pantalones para hacer eso. Nadie tiene la capacidad para decirle a Canelo, óyeme, ya está bueno ya. Ya está bueno ya de inventos, ya está bueno ya de venderme. Porque yo les digo una cosa. Si cuando venga la pelea de Germán Charlo contra Canelo, si es que viene, si la prueban, si ustedes me ven a mí hablando maravillas de la pelea, ustedes pueden decir este euro es un cínico. Si ustedes me ven a mí alabando la pelea, ustedes tienen que decir este hombre no tiene cara. Porque así como yo le di un pase de cortesía a Canelo contra Yermel, porque considero que Yermel es mejor que Yermal. Así como mismo le di un pase de cortesía, ya no estoy dispuesto a dárselo más. No estoy dispuesto a dárselo más. Y podrán venderme la idea de que Charlo es un peligro, de que Charlo es esto, de que Crawford. Mira, la de Crawford todavía te la puedo comprar un poquito. Te la puedo comprar un poquito. Pero tampoco es lo correcto. Porque Canelo muy probablemente termine las dos peleas que tiene con Amazon Prime y se vaya. Y se vaya y deje colgado de la brocha a Benavides, a Morel y al resto del mundo. Ahora que también se ha hablado de Munguilla. Ahora que el 24 de febrero pelea Berlanga. Pero lo que dice Pauli Maninagui parece radical. Pero tiene un punto de razón. Que le quiten los títulos. No para quitar el título por quitárselo, sino para amenazarlo. Para que sienta que no está por encima de la ley. Para que sienta que tiene que defender la faja contra la gente que merece defender la faja. Eso está bien. No amenazar por amenazar. Sino amenazar por el bien del boxeo. Pero ¿quién tiene los pantalones? ¿Quién los tiene? ¿Crees tú que Canelo merece ser despojado?